No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha Y al mercado te diriges a llevar baer e pez No haces caso de la lluvia ni te importa si la escarcas Solo pueden depararte el dolor de un vasel Las penurias han curtido día a día tu existencia Y han armado de coraje tu perelde pujare Y te han dado elementales enseñanzas de paciencia Para así en la desgracia sostenerte en paredes Y trotando burreritas desde tu humilde tapir Entre montes y praderas cien caminos reypecón Con tus árganas bien llenas de naranja y mandio Vas por calles a zoncenas repartiendo cabos Por el duro pandiario legua y legua vas andando Sobre el lomo del bullito al que tienes como irú Y al cruzar así las calles al trotar tú vas dejando Un pedazo de tu vida de obrerita ambor y ajú Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo De placeres o de gozo en tranquilo pues tu voz Burrerita paraguaya en mis versos te distingo Y te abrazo en mis estrofas con ardiente cunubor Y trotando burreritas desde tu humilde tapir Entre montes y praderas cien caminos reypecón Con tus árganas bien llenas de naranja y mandio Vas por calles a zoncenas repartiendo cabos Amor 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 ¡Gracias!